¿Cómo se siente uno cuando sale Busto el 20 y qué? Hombre, siempre el 24. Siempre decepcionado, ¿no? Porque estás ahí tan cerca, lo ves tan cerca a la mesa final que prácticamente lo ves es como un objetivo, ya no piensas tanto en el primero, con estar en mesa final ya te verías satisfecho y como llegas aquí con esa ilusión de ser mesa final y caer ya el primero, que caído el primero del día, pues bueno, un poco decepcionado, pero... ¿Tú te acuerdas cuando empezaste en esto, cuando decías, si yo llego alguna vez? Sí, sí. No, por supuesto, es que obviamente lo hubiera firmado al empezar el torneo, mira, vas a quedar el 24, vale, venga, va, lo firmamos, pero claro, cuando estás ahí ya, ya sabes que tienes el 24 asegurado y ya estás con las miras en mesa final, obviamente muy contento. ¿Pero uno se puede sentir bien de verdad cuando lo echan de un torneo y no gana? No, claro, es lo que decíamos, antes lo comentábamos. El único que está contento es el primero, el segundo siempre va enfadado porque ha perdido cuando ya estaba a punto de ganar. En realidad, es lo malo de los torneos, que se van todos cabreados y no es el primero. ¿Tú crees que se pueden jugar estos eventos sin estar patrocinado por un equipo profesional? Hombre, para jugar estos eventos sin estar patrocinado hay que jugar unos niveles muy altos, para mí esto está fuera de banca para la mayoría de personas, solo para superclases que jueguen en niveles altísimos. Pero bueno, hay otras maneras, es lo bueno, aparte de estar patrocinado hay otras maneras, los satélites, los bancajes, ahora se ha puesto muy de moda el bancaje online mismo, el bancaje en un foro y parece buena solución porque hay un montón de gente que viene bancada. Es decir, es la gracia también, el que sabe que no puede ir porque es demasiado caro, pero tiene 300 pagos y dice pues mira voy a poner 100, 100, 100 a 3 personas y es como si lo estuviera juzgando. Ya, pero es que, ¿y qué te parece a ti el porcentaje justo en el bancaje normalmente? A ti te digo, yo te banco un torneo. Hombre. Yo te lo banco a ti 100%, ¿qué tanto porciento crees que se le debería dar a…? Si me lo bancas el 100% realmente, no sé, un 20%, un 30%, no creo que más. Porque bueno, tendría que saber cuál es mi ROI en un torneo. Generalmente en uno así no va a ser sufrido al 20%, con lo cual sería un 20%. Si me dices un CEP probablemente te sería ya más un 30% o un 40% porque la ventaja del resto de rivales va a ser mayor. Pero desde luego si alguien necesita un bancaje entero, obviamente el beneficio tiene que ser para el que invierte. ¿Y la primera partida de la universidad? Sí. ¿Eran cash o eran torneos? Eran partidas de cash en las que… bueno, el típico de 5 cartas que obviamente yo no tenía ni idea en esa época de lo que hacía. Y la verdad tengo un recuerdo muy vago, ¿no? Es que jugué en plan dos o tres porque ellos… era un pelado total. A pesar de que juegan partidas de 5 o 10 euros yo no tenía ni eso. Y realmente llegué a jugar dos o tres, creo que ni gané, entonces no le vi la gracia y no seguí jugando. ¿Y cuándo le viste la gracia? Hasta que me fui de Erasmus a Dinamarca, ya te estoy hablando, ya 8 años más tarde, con 26 o 27 años voy a Dinamarca de Erasmus y allí el póker está en pleno apogeo. En el 2005 o así, estoy viendo que hacen torneos en la universidad, torneos en el colegio mayor, era una pasada. Póker en la tele en 4 o 5 canales diferentes por la noche. Lo empiezo a ver, lo típico por la tele, me empiezo a atraer, se montaban timbas ahí en el colegio mayor y ya sé, me empiezo a verle la gracia, ¿no? Esto del Texas Hold'em, qué será. Y bueno, empiezo a estudiar el tema, me acuerdo que empiezo a jugar Play Money para ver cómo funciona todo. Empiezo a interesarme y hasta ahí me atrajo mucho el aspecto estratégico también del juego, que yo pensaba que no lo había realmente en ese momento. Lo veía como un juego de azar más. Y a partir de ahí pues empecé a estudiar, vi que había literatura, ver vídeos. Al principio fue aprender mucho viendo vídeos de los Filayvi, Negreano y compañía. Y cuando vine a España pues ya enseguida me puse a buscar a ver qué se podía hacer por aquí. Que poca cosa había, pero bueno. ¿Y había torneo en Barcelona de...? Me acuerdo que cuando llegué se hizo la primera edición del CEP, que también que me quedaba muy fuera de banca, porque además el primer CEP fue 300 con dos rebais. Y llegué a jugar uno porque me clasifiqué por satélite en el de Meloneras y conocí a gente como el Conejo y otra gente. Entonces, como eran de Barcelona, ya quedábamos en Barcelona para empezar a jugar y ya empezamos a montar un poco de banca. Ya al casino prácticamente no iba porque el torneo más barato era de 300 o 400 euros, que era el Catalunya Poker Tour. Pero bueno, cuando se hicieron más asequibles pues intentábamos siempre clasificarnos para el CEP y tal, y poco a poco fue. Y luego llegó lo de The Win. Y The Win llegó un poco más tarde. Yo empecé a tener buenos resultados el segundo año y tal, y como ya sabes monté una página de web con Tomeu y con Jin San, con Amatos y David. Póker SP, ¿no? Póker, Póker VD, que luego Derivó en Póker SP. Y bueno, allí digamos que estábamos trabajando mucho por el póker y VWIN se interesó. Supimos que VWIN buscaba gente para eso. Llamaron a nuestra puerta. Nosotros estuvimos encantados. Tomeu y yo. ¿Cómo crees que se puede compaginar bien la vida solo siendo profesional del póker o crees que se puede compaginar mejor teniendo otra profesión? Hombre, yo creo que es mucho más sencillo teniendo otra profesión porque digamos que el dinero que viene del póker está repleto de altibajos. Todos sabemos que puede haber una mala racha y tal vez es muy duro, creo yo, que todos tus ingresos provengan del póker por ese tipo de racha, ¿no? Porque vivir de esos altibajos el mes que te vaya mal o el año que te vaya mal, pues puede resultar muy duro. Siempre que tengas una fuente de ingresos estables al lado te puedes tomar los otros además con muchísima más tranquilidad. Yo creo que vas a jugar muchísimo mejor, vas a tener la cabeza más clara sabiendo que no todo depende de ese dinero y puedes jugar de manera más óptima. Creo que si es tu única profesión muchas veces te puede temblar la mano. Se puede pasar mal. ¿Has tenido algún momento de los de Dios mío, lo dejo, vaya mierda del póker? Sí, por supuesto. Hay momentos duros cuando todo sale mal. Hay momentos buenos cuando todo sale bien. Pero claro, no es todo siempre lo bonito. Siempre hay la fase dura y hay que tenerlo en cuenta. No puedes decir, ah, este mes he ganado 10.000. Esto va a ser así todos los meses. Luego ven al mes que perderás 5.000, 7.000 y vas a aprender a vivir con eso. Muchísimas gracias. 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 Gracias.